Mira que hemos visto bodorrios en series, películas y telenovelas, pero ninguna como esta. Aquí pilló hasta la puntaos de la cantidad de cosas que ocurrieron. Pongámonos en contexto. Teti, ninfa del mar y hija de Nereo, fue maldecida con un oráculo que vaticinó que su hijo destronaría o destacaría sobre su padre. Vamos, lo normal entre los dioses. En consecuencia, a la pobre no se quería acercar nadie a menos de 500 metros por miedo a que la profecía se cumpliera. Fue por ese motivo que los dioses olímpicos decidieron que lo mejor era entregarla a un mortal, Peleo, en este caso rey de Egina. De esta unión más tarde nacería Aquiles, por eso le llamaban el Pélida, porque literalmente era el de Peleo. Bueno, pues durante la boda de estos dos pasaron... madre mía, nada de cosas que pasaron. Primero, Zeus tuvo una conversación con Temi, la diosa de la justicia y la equidad, porque al parecer los mortales estaban reproduciéndose demasiado y demasiado rápido. Vamos, que había mucha gente y tenían que reducir el cupo. ¿Quién dijo Noé? El caso es que a Temi se le ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la historia. ¿Por qué no incitaban a los mortales a matarse entre ellos? Así no se manchaban las manos demasiado y siempre era un entretenimiento ver una guerra. Para los dioses esto era el equivalente a lo que en España es un clásico, un Madrid-Barça de toda la vida, vaya. También acordaron que lo mejor era involucrar a Troya, ya que por lo visto le había llegado el chisme de que el rey Príamo había empezado a decir que sus murallas eran inexpugnables hasta para los dioses. Y claro, a un dios nunca le gusta que se le ofendan con estas cosas. Qué casualidad que justo cuando estaban conversando aparece en escena Eris, la diosa de la discordia y de la cual tenéis un vídeo resumen en mi TikTok sobre el tema, que tenéis los enlaces como siempre en la descripción. El caso es que Eris estaba un poco cabreada y con razón, porque se habían marcado un maléfica con ella, no la habían invitado a la boda. A ver, es que eso está feo, Teti, invita a todo el Olimpo menos a ella, pues no es más que la chava la se mosquéis. En venganza agarró una manzana de oro del jardín de las Hespérides, regalo que le hicieron a Hera por sus nucias con Zeus, ironías de la vida, y le puso una inscripción. Para la más bella. Lanzó como quien no quiere la cosa la manzana sobre la mesa del banquete y se sentó a ver el mundo arder. Ahí se dieron por aludidas tres, no una ni dos, tres diosas. A saber, Hera, Afrodita y Atenea. Para los que os sabéis los nombres en latín, Juno, Venus y Minerva. Para comprobar cuál era la mejor, se giraron todas hacia Zeus, pero claro, aquí el grandullón tenía un problema. Hera es su esposa, Atenea, su niña mimada, y Afrodita, su media hermana con la que no descartaba liarse en algún momento. Estaba claro que no podía tomar partido, así que la solución más fácil fue echarle el muerto a otra persona. Recordando su conversación con Temida hace un rato, pensó, ya está, esta es la mía. Mirando en los recuerdos del pasado, se fijó en que a los reyes de Troya se les había profetizado que uno de sus hijos haría que Troya ardiese, literalmente.